Hace rato no quería saber nada del amor Porque siempre que intenté sale un desastre Ignoraba si alguien podía llamarme la atención No quería que alguien vuelva a lastimarme Por culpa del amor, cada día era más solitario No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí Y ahora me tienes así Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, mientras hacemos el amor Matías, baila nena con Marama Qué bonito es entender que estando contigo todo sale bien Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y tengo ganas De pasar el fin de semana De pasar el fin de semana, calentando la misma cama, conociéndonos mejor Yo tengo ganas de pasar el fin de semana, calentando la misma cama, mientras hacemos el amor Oh, 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 oh